Quedaban 15 minutos. Nos estaban pillando en varias contras y Arturo es un jugador que nos va a reforzar en el mediocampo. Y nada más. Podía haber sacado a otro. Le sacaba a Arturo porque pensaba que volvíamos a ver una disposición de 4-3-3 que estaba bien, sabiendo que Filipe iba a estar ahí haciendo daño. Y ya está. Y hemos ganado el partido. Sí, es verdad que ellos nos estaban cerrando la salida con Gerard, con Piqué. Intentaban que saliéramos por la izquierda, pero nos cerraban mucho en esa zona. Nos costaba cambiar el juego. Ha habido ahí, sobre todo en el comienzo del partido, no le dábamos cierta continuidad a las combinaciones para llevar el balón de un lado a otro. Y por ahí teníamos dificultades para la entrada. Claro, al tener tanto dominio, ellos se metían muy atrás y ya nos resultaba difícil filtrar el pase porque estaban con las líneas muy juntas. Y de ahí venía un poco eso. En nuestra combinación reiterábamos demasiado el juego por esa zona. Yo creo que teníamos que intentar, bueno, hemos hablado en el descanso, que dar alguna vuelta más para intentar entrar por otro lado. Luego en el segundo tiempo lo hemos corregido y yo creo que hemos tenido más opciones. Tanto porque hemos entrado bien por la izquierda y también por la derecha. Realmente no es nada importante, pero ellos nos estaban intentando apretar arriba y nosotros teníamos una salida, yo creo que franca. Y cada vez que lanzábamos lanzando en largo nos volvía el dominio. Nos ganaban el balón, nos ganaban la segunda jugada y teníamos que seguir defendiendo. Al final le estábamos perdiendo el juego simplemente por no... Es verdad que quizá lo podíamos arriesgar un poco atrás, pero teníamos jugadores de sobra como para poder sacarlo. Ha habido ahí un momento en el que estábamos sacando el juego queriendo jugar un poco más largo y realmente nos estábamos metiendo nosotros en un problema porque le damos la iniciativa a ellos. Pero bueno, pues no, no me voy muy preocupado. O sea, relativamente al final siempre hay cosas que mejorar. Está claro que hay cosas que piensas que se pueden hacer mejor. Está claro también que la Real te puede meter dos o tres contraataques en un partido y tienes que intentar dominarlos. Y también está claro que tienen buenos jugadores. Eso no lo vamos a negar. Entonces parto de la base de que nosotros no vamos a venir aquí a Noeta y esto va a ser un paseo triunfal porque nunca lo ha sido. Ni para el Barça ni para ningún equipo porque todo el mundo sufre aquí. Y también parto de la base de que para venir aquí y cuando te pones el marcador en contra cuesta mucho remontarlo. Entonces me fui un poquito preocupado, un poquito, pero poco. El año pasado perdíamos aquí 2-0 y remontamos y ganamos 2-4. Esto del fútbol ya sabemos cómo es. Y sabemos que en estos campos lo que hay que hacer es cuando vas perdiendo, pues meter una marcha más, arriesgar más. Hemos concedido dos o tres contras. Claro, lo hemos intentado limitarlas con el cambio este. Y bueno, esto es una carrera de largo recorrido en el que hay muchos partidos, muchas situaciones, muchas circunstancias y intentaremos corregir los problemas que hemos tenido y mantener lo bueno que hemos demostrado. No he visto perdido el partido en ningún momento porque si hemos llegado a los últimos cinco minutos con el 1-0 o al descuento con 1-0, entonces ya lo ves. Pero teniendo en cuenta que nosotros llevábamos el peso del partido en el primer tiempo y teniendo en cuenta que parece que solo jugamos nosotros, la Real también juega, el gol que nos han hecho ha sido en un acercamiento, en una falta de estas, pues bueno, un poco como una segunda jugada, pues piensas que nosotros también podemos hacer gol en esas situaciones y estábamos domiando el partido en el segundo tiempo y claro que estábamos exponiendo. Estamos jugando fuera de casa, estamos jugando con mucha gente arriba y estamos volcados en su área y sabemos que una contra, teniendo ellos a Juanmi y teniendo a Ollarzabal que le va a intentar coger la espalda a Jordi Alba permanentemente, pues que tenemos, sabíamos que lo íbamos a exponer y al final, pues bueno, en ese toma y daca nosotros hemos habido ganando. Pero por decirle que sí, vamos. Pero se leen críticas de que si el cambio de Arturo Vidal, de que si el Barça no ha jugado bien, como te preguntaban, pero el Barça líder, cuatro partidos, cuatro victorias, no sé cómo recibes esas críticas. Yo las recibo muy bien porque no las leo, así que... Así que... O sea, esto es una cuestión que, vamos, esto es como todo. Haces un cambio y ganas y eres el rey. Haces un cambio. Y encima hemos ganado y estamos aquí con un cambio, pues fíjate, simplemente porque en ese momento la Real, pues claro, como va perdiendo, nos mete un poco de presión y se nos ha venido un poco arriba y han tenido alguna ocasión. Pues bueno, vale, perfecto. Ahora, eso va a seguir pasando, con un cambio, con dos o con tres. Si piensas que el fuera de casa el contrario no va a hacer lo suyo, pero bueno, es lo mismo. Sí, se nota. Se nota que la gente empuja, que el ambiente era espectacular. La gente estaba muy motivada, el contrario estaba muy motivado, la Real estaba muy puesta, los jugadores sabían que hoy es un día especial y está muy bonito el campo. Y todavía, pues bueno, cuando termine la tribuna del otro gol, pues estará todavía mejor. Y de hecho, para jugar aquí, ya era difícil antes, todavía va a ser más complicado. Gracias. Muy bien. Gracias.